Esta es la jaula de las gallinas ponedoras, la saque por ahí para que fueran a picar, ya se jaltaron, les voy a presentar el criadero, fue el de gusano que le tengo, el criadero de gusano de los pollos, ellos vienen aquí y se jaltan, no sé si pueden apreciar, este es el comedero de las gallinitas, ahí como ustedes pueden apreciar, ellas vienen aquí y se jaltan, ese es el criadero de las lombrices y los gusanos, las cuales jaltan proteína y ellos vienen aquí y se alimentan, con la caca de la gallina pues hago composta, la composta la tengo aquí, no sé si la pueden apreciar bien, tengo aquí, la muevo, muevo la composta y pues también este es un buen alimento para las gallinas también, ellas vienen aquí a escarbar y pues pueden apreciar también ahí que es alta en alimentación, en proteína y con esta misma yo la mezclo con tierra fértil y siembro, esa es la granja de Felipe Agosto.